Gracias. Buenas tardes, tardes, noches a todos. Muchísimas gracias por venir a una nueva edición de esta charla Zoom número 18 y en esta ocasión vamos a hablar de una parte de las limícolas. Como siempre, la estructura, Nacho, nos contará los aspectos generales de este orden. Luego nos vamos a centrar en unas poquitas de las especies. Esto podría ser una limícolas 1 porque vamos a tocar tres familias y ni siquiera todas las familias, ni siquiera estas tres completas de ellas. Pero bueno, que nos sirva por lo menos para una aproximación a algunas de las especies. Y nada, la estructura ya la conocéis. Silencio ahora ya a todos. Aquí estáis silenciados. Sabéis que podéis intervenir en cualquier momento y que al final habrá un ratito para preguntar, para compartir, lo que queráis. Y nada, Nacho, todo tuyo. Empezamos con tu introducción y vamos avanzando. Vale, pues genial. La verdad es que como dice Pipe, pues abordar el tema de las limícolas, que es un grupo que además levanta pasiones entre los pajareros y es muy amplio. Con lo cual, bueno, pues vamos a centrarnos. Primero, qué es lo que son aves limícolas. Vamos a centrarnos un poquillo y luego comentaros las que vamos a tratar hoy, que no son todas ellas. Pero bueno, como siempre empezamos, voy a compartir pantalla. Está correcto, Nacho. Bueno, pues aves limícolas. Ahí tenéis el dibujo de lo que nosotros consideramos como un limícola típico. En este caso, pues serían andarríos. Los limícolas, pues todos cuando pensamos en ellos, pensamos en estos pajaritos de patas más o menos largas, picos más o menos largos, con una postura erguida y con unos hábitos que hacen que su vida se desarrolle casi siempre cerca del agua, cerca del limo, cerca del faldo. Pero bueno, la realidad es que cuando hablamos de limícolas, a ver si, pues nos referiremos al orden caradriformes. ¿Qué ocurre? Que el orden caradriformes es muy amplio. Hay 19 familias que engloban 89 géneros y en total son 386 especies. ¿Todas son limícolas? Pues no, pero estamos hablando de un orden, ¿no? Porque pensad que en estas 386 especies estamos incluyendo también grupos como, por ejemplo, las gaviotas, los charranes, los págalos o las alcas, ¿no? Son familias que están dentro de este grupo. En España, más o menos, esto no es una cifra ni fija ni concluyente. Hay unas 50 especies que podemos observar, habitualmente menos, pero se pueden observar 50 o incluso si estamos incluyendo divagantes raros que cada año se acerca alguno más, pues puede ser más de 50. Bueno, más de 50. Unas 26 crían o han criado en algún momento en España, pero me refiero a todo el orden caradriforme. Bueno, para que os hagáis una idea, estas serían las limícolas del orden caradriformes y en España nosotros las llamamos, pues, desde ostreros, alcarabanes, tigüeñuelas, abocetas, chorlitos, chorlitejos, aves frías, andarríos, archivebes, todas esas palabras aluden a lo que nosotros entendemos como limícolas, ¿no? Esta laminilla me gusta porque se ve un poco así de un plumazo. Algunas que son limícolas, pero como veis, aquí están bien los torillos que son de la familia del orden de los caradriformes, que luego hablaremos de ellos. Y esta, esta que hay aquí, ¿no? La paloma antártica, el chión y salva. Pero bueno, todos estos que tenéis son limícolas con muchos y variados nombres. ¿Cuáles son las familias que hay en España? Pues bueno, veis la familia de las canasteras, claroridae, recupirostridae, la que incluyen las abocetas y las cigüeñuelas, la heridae, las gaviotas, caradridae, pues en este caso los chorlitos y las aves frías, escolopasidae, que son las, pues la recada, la mayoría de ellas, porque luego están también las agacharizas, los andarríos, los archivebes, burinidae, que serían los, los, los bichos estos, los alcarabanes, que no me salía. Y hay un par de ellas más, por ahí, alcidae, cercoraridae, págalos, alcas y tal, que no salen en el dibujo. Otra más, aquí incluye alostrero, hematopotidae, bueno, pues estas son una representación de las que tenemos. Y yo no hablo de eso, porque es de lo que va a hablar Pipe. Yo voy a hacer una imagen de las familias que no vamos a tratar y que no están en España. Son 10 familias, pues decía que había 19, pues esas 9 que están representadas en España. Pipe hablará en algún momento, no de todas, de parte de ellas, pero yo voy a hablar de las 10 que faltan, porque además normalmente son familias que prácticamente engloban solo un género y en muchos casos solo una especie. La primera especie, que ya os digo, yo no soy taxónomo, si yo lo fuera, imagino que en su momento nadie hubiera dicho que esto comparte un aspecto con un andarrios o con una boceta, pero es del orden carradiforme, es la familia Eschenidai, es lo que se llama la paloma antártica. Como curiosidad, yo creo que es el único representante de los carradiformes, que es carroñero. Este bicho se alimenta de carroñas, de focas, de peces, de lo que puede encontrar en la zona donde habita, que son las regiones subantárticas de América, todo lo que rodea al Cabo de Hornos y esa zona. Es un bicho grande, con 40 centímetros y 650 gramos de peso, es decir, que es un animal muy corpulento. Me encantaría verlo, pero yo creo que hay que pasar mucho frío en el viaje separado. Bueno, pues si la conocéis, paloma antártica. Antiguamente la conocía como palomita del Cabo, yo creo que han ido cambiando nombres, pero el científico no. Siguiente familia es Pluvianelidae, una sola especie. Es curioso porque una de las características que luego hablaremos, o al final, es que la mayoría de los limícolas son migradores, pero esta es una especie no migratoria. Vive en la zona de la Tierra del Fuego, el especho de Magallanes, es decir, el cono sur de Sudamérica, y se conoce como Chorlito de Magallanes. Es un limícola también atípico en el sentido que sí que frecuenta el agua, pero le gustan aguas interiores, no es postero. Ahí como veis, pues el adulto, esto es muy típico en los limícolas, que los adultos tienen un plumaje y los jóvenes tienen un plumaje un poquito diferente. Ahí tenéis un adulto y un juvenil. Chorlito de Magallanes. Seguimos. La familia Pluvianidae. En este caso, otra sola especie, pero está muy bien distribuida. Igual que la anterior, también ocupaba una región importante de Sudamérica. El Pluvial, o corredor egipcio, ocupa una franja grande de todos los ríos, riberas, zonas húmedas, de lo que es África tropical. Y ahí he colocado para no olvidarme, porque tiene una alimentación curiosa. Igual que os decía que Chionis era un carroñero y tal. Bueno, este en algún sentido también lo es, porque hay muchas imágenes de este animal limpiándole los dientes a los cocodrilos. Se alimenta de los restos alimenticios, entre otras cosas, que tienen los cocodrilos en la boca. Entonces probablemente habéis visto alguna imagen del cocodrilo con la boca abierta y el corredor egipcio, Pluvial egipcio, ahí alimentándose de los fresquillos, haciéndole la limpieza de boca. Siguiente especie. En este caso, un pájaro alucinante. A mí me parece increíble. La familia es de esas que son fáciles de pronunciar. Ibidorinchidae, que quiere decir pico de ibis. De hecho, el pájaro se llama, o nosotros lo llamamos pico ibis. Una familia de un solo género, una sola especie. ¿Dónde le encontramos? Pues este se encuentra a gran altitud normalmente y vive en las montañas, las zonas altas de Asia Central. Es decir, el Himalaya y por ahí. Y habita en riberas con guijarros, al estilo de nuestro chorlitejo chico. Lo que pasa es que este es un bicho grande. Es del tamaño de un... ¿Cómo estoy con los nombres? Esto puede ser preocupante. Pues de... Bueno, ya sabéis a quién me refiero. A un zarapito, perdón. Pues es del tamaño, el aspecto de un zarapito. Pero es una ave muy hermosa. La verdad, también de esas difíciles de ver, el objetivo de la gente que hace los viajes ornitológicos por la zona de Kazajistán y por ahí. Siguiente especie. Bueno, pues mira, esta ya es una de las que no parecen prácticamente un limícola. Familia pedionomidae. Y a mí me recuerda mucho a los torillos, que los torillos son de la familia turnicidae. También los vamos a ver luego. Es igual una familia con una sola especie. Se le conoce como poporoco o torillo australiano. Y para que os hagáis una idea, pues tiene más o menos la talla de un torillo, entre 15 y 19 centímetros. Este habita en las pedaderas del interior del este de Australia. Y es un ave que está en peligro de extinción. Muchos de los limícolas lo están, pero en este parece ser que está en peligro crítico. Hay muy pocas imágenes de este animal. Y esta es una de las mejores fotos que he visto, que probablemente sea una hembra. Debe ser un animal también al vivir en zonas pues así con algo de vegetación, cierta densidad, y sus hábitos de correr y no volar, pues debe ser difícil de localizar. Siguiente familia con siguiente especie. Me gusta mucho. En mi primer libro de aves, esto nos llamaban Chorlos aperdizados o perdicitas. Hoy en día la traducción que se admite es la de agachona chica. Y es una especie con su aspecto, no sé si os recuerda un poco, aunque no tengan que ver, pero me recuerda un poco a las gangas, a las ortegas, a estos de esta familia, patitas cortas, el plumaje es parecido, ese piquito corto, como que se alimentara más bien de semillas o pequeños insectos. Pues un limícola muy atípico que vive en la estepa patagónica, ya de unas andinas, desiertos de Sudamérica, en esta familia hay otras tres especies, las tres muy parecidas, y como curiosidad os diré que la voz del macho al cantar, o eso he leído porque yo no la he oído, es parecida a la de un búho, ¿de acuerdo? La agachona chica. Seguimos. Este grupo me gusta, el rostratulidae, la familia rostratulidae, en este caso hay tres especies y que, bueno, en algunos sitios las llaman decadas pintadas, parece ser que la traducción más correcta es aguatero, en este caso por lo menos esta especie, que es el aguatero bengalí, rostratula bengalensis, tamaño similar a nuestra becala o una becacina, 25-28 centímetros, vive en los humedales de África y Sur de Asia, ¿no? Curioso, no solo en esta especie, porque ya veréis que en otras también de la familia ocurre, hay lo que se conoce como el bultismo sexual invertido, esto que estáis viendo es una hembra, porque es la que tiene colores más brillantes y es más grande que los machos y tiene una estrategia reproductora pues un poco diferente, en la que la hembra es poliándrica, es decir, que la hembra se va a aparear con varios machos, ¿de acuerdo? Y el macho, en este caso que es de plumaje más discreto, probablemente, no he tenido, no he encontrado ninguna foto, pues lo que se va a dedicar es al cuidado de los pollos, vamos, en este caso cuidado de los pollos, pero la incubación de los huevos, probablemente al seguimiento de los pollos los primeros días también. Esto ocurre en los falaropos también, que probablemente Pipe os comente algo. Vamos a seguir. Familia jacanidae, pues en estas hay ocho especies, es un bicho muy curioso, la verdad es que también es otro limícola que no parece un limícola, aunque sí coincide con esos dedos tan larguísimos que tiene. Este se le ve flotar a veces sobre los núfares, andando sin hundirse, ¿no? Hay varias especies, las hay africanas, las hay sudamericanas, en este caso esta es la jacana común, mide más o menos como una gallineta, 21-25 centímetros, áreas tropicales de América del Sur, y en este caso también las hembras son poliándricas y además forman arenes de cuatro o cinco machos. Lo que tenéis ahí es una hembra, en las fotos también más vistosas y tal. Esta especie tiene varias subespecies, algunas tienen el dorso negruzco en vez de el dorso este castaño rojizo que tienen tan bonitas, las jacanas. Siguiente, ya estamos casi terminando, la familia turnicidae que os decía, tiene 18 especies y nosotros hemos tenido una subespecie de torillo, lo que conocíamos como el torillo andaluz, un turnic silbática, que no lo he sacado de las aves presentes en España porque realmente es una especie que ahora mismo consideramos extinta, en la zona donde se distribuía que eran los escasos bosques de palmito que quedaran en la zona sur de la península y parece ser que incluso en el norte de África, en la zona de Marruecos, donde antes era o se le podía encontrar, tampoco se le encuentra con él. Ahora mismo o hace tiempo que no se le encuentra. Hace poco se hizo una excursión para buscar aquel torillo y solo se consiguió un contacto de oído. Tienen una voz típica, por eso se llaman torillos, parecen como un mugido de un toro, por así decirlo, más bajito. Y este que he encontrado es el torillo celado, es una de las 18 especies. Me parecía interesante porque es un endemismo de las islas de Luzón y Marinduque, en el archipiélago de Filipinas. Es decir, que tiene una distribución muy escasa y como sabéis, hay un proceso de deforestación y de degradación de hábitat en esas islas muy fuerte y en este caso esta especie también está en peligro de extinción. De hecho, hay muy poquísimas fotos que he podido encontrar. Dos o tres fiables, que no estuvieran muy borrosas. Y vamos a acabar con una especie que me encanta. Me parece muy bonita, ahí lo veis. Y sobre todo porque cuando yo de pequeño me decía mis listas mentales de pájaros, me encontraba muchos que empezaran por B. y este tenía un nombre muy raro. Este se llamaba el Droma cangrejero. Me parece un nombre súper curioso. Es de la familia Dromadidae, la única especie de esa familia y vive en los arrecifes, arenales, en las zonas tanto de costa, de piedra como de arena, con bancos de arena del Océano Índico. Toda esa zona de allí. Como curiosidad, yo creo que es el único de los límícolas que anida en madrigueras y solo pone un huevo que parece ser que es muy grande para el tamaño de la especie. Los dromas se pueden ver por ejemplo por las costas de Israel también y forman grupillos. Son aves gregarias como ocurre en muchos de los límícolas. Y con esto hemos visto el repaso de las que no vamos a ver por aquí ni por asomo, aunque nunca se sabe. ¿De acuerdo? Pues te paso la palabra Pipe. Gracias Nacho. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Todo tuyo. Fenomenal. Pues ahora comparto yo y después de este paseo por el mundo tan chulo, no sé si lo veis Nacho. Sí. Ahora ya en pantalla completa, ¿no? Sí. Vale. Pues esto pasa un poquito y empezamos con el primer protagonista. Nosotros, o sea, ahora ya viniéndonos aquí a España y especialmente centrados en Ávila, aunque este no sea el mejor ejemplo, pero siempre lo intentamos vincular un poco con nuestra zona. Vamos a tocar tres familias nada más. La de los trero, que es este que tenemos aquí, Aemantocodidae, que bueno, los treros es una ave costera, ¿vale? Aquí en el interior, aunque sí que hay alguna cita en Madrid y por aquí cerca en el azul de Río Lobos que veíamos antes, pues no es de las que se suelen ver fácilmente por aquí. A nivel de identificación, a ver, como son muchas especies, vamos a hablar de 15, va a ser casi ficha policial, ¿vale? Cuatro o cinco datos de cada una, sobre todo los aspectos físicos más importantes para aprender a distinguirlos y en el caso de las que son muy parecidas, pues una pequeña comparativa. Porque además que así todos tienen características comunes en cuanto a hábitat, alimentación y demás. Entonces, bueno, como veis en los treros, yo creo que el aspecto es inconfundible con ese color blanquinegro, el pico con ese naranja tan intenso y ese ojo rojo rodeado de ese arito naranja que lo hace pues muy fácilmente identificable. Normalmente en las playas, en zonas de, no son las zonas arenosas, sino en cualquiera, en cualquier ecosistema de zona costera. Aunque aquí no lo tenemos muy extendido a nivel de reproducción, ¿vale? Principalmente es invernante. En vuelo también lo vamos a identificar fácilmente, es muy, muy visible y con ese patrón blanquinegro. Y como veis, a nivel de distribución, pues eso, zonas costeras, los puntos de cría muy concretos, delta del Ebro, algunas zonas en el norte, en Cantabria, en Asturias y en Galicia, pero sobre todo en invernadas cuando lo vamos a ver con mayor o menor presencia. La alimentación, aunque su nombre nos da pistas muy interesantes, pues bueno, aquí no sé si comerán muchas ostras, principalmente, la dieta es muy amplia, se alimenta desde pequeños invertebrados, lombrices, gusanos, insectos, también cangrejos y tiene capacidad, su pico es muy fuerte pero a la vez es muy sensible, puede hacer una captura directa, como vemos aquí con el cangrejo, o incluso un caso de un mejillón o de un bivalvo y es capaz de romperlo, pero también tiene esa estrategia de barrer el fondo, las zonas del limo más suavecito, donde va detectando esos pequeños insectos, crustáceos, distintos géneros, distintas fuentes de alimentación, así que este es el ostrero euroasiático. Cambiamos de familia con la cigüeñuela, esta yo creo que también todas lo conocemos, también es mucho más abundante, más habitual, con presencia, mucha más distribución, la verdad es un pájaro pequeñito, pequeño, pequeño, mediano, entre las limícoras, de aspecto súper estilizado, con esas patas tan largas, que la verdad que son estéticamente súper chulos, y ahí lo vemos en distintas fases, ahí vemos a adultos, vemos a un jovencito, incluso a un pollito. Apenas presentan dimorfismo sexual, es un poco las irisaciones que tienen en el dorso que las hembras muestran un poco más apagadas y el dibujito que tiene en la cabeza, en la nuca y el pilio, la variación que podemos encontrar es a nivel de individuos, no está tan vinculada a la diferenciación por el sexo o por la edad. Este patrón en el que los pollos o los jóvenes muestran un plomaje similar al del adulto pero en tonos más pardos o más apagados se nos va a repetir bastante en casi todas las limícoras. Ahí tenemos distintas fotos. La cigüeñola además en el vuelo como la vemos aquí, aparte de ser fácil identificar con esas alas tan apuntadas y el cuerpo estilizado, las patas estiradas, es muy chillona, muy gritona y con un canto muy, un reclamo muy audible y lo vamos a encontrar en zonas acuáticas súper variadas, o sea, desde un humedal, arrozales, deltas, lagunas y lavajos interiores en el entorno de los ríos siempre que las aguas estén remansadas y como vemos aquí en el mapa de distribución es sobre todo una especie estival, en verano es cuando la vamos a ver, lo que pasa es que también hay determinadas zonas con población sedentaria y luego le gustan aguas que tengan mucha vida, agua con mucha biodiversidad, está continuamente alimentándose de pequeños insectos, prácticamente en exclusivas insectívoras, a veces los persigue y hace esas pequeñas carreras por el agua que son muy divertidas y otras veces pues sumergiendo la cabeza también las puede comer y su prima, compañera de familia, estamos hablando de la familia Recurvi-Rostridae, sería la boceta, una de las limícolas más chulas o más espectaculares que tenemos, de tamaño más o menos similar al de la cigüeñuela, también muy muy estilizada, cuello muy largo, patas muy largas, ese patrón blanquinegro en el plumaje y en la boceta lo que más nos llama la atención obviamente como veis ahí es el pico que además es lo que nos sirve para diferenciar los sexos, la pauta que marca el dimorfismo sexual, el de la hembra es más corto, un poquito más corto, ahí en este caso ahí lo tenemos arriba a la derecha ahí es donde podríamos distinguir el macho sería el de arriba la hembra la de abajo también el vuelo es súper característico yo creo estos son inconfundibles y luego bueno llama mucho la atención el color de sus patitas que es así como un azulado grisáceo ahí la vemos la vemos caminando la vemos en vuelo también muy fácil de identificar a nivel de zonas donde lo vamos a encontrar bueno podemos encontrar como sedentaria en puntos así muy dispersos y como invernante en invierno se refuerza esa población siempre en invierno cuando en el momento en el que no están vinculados a la cría cualquier zona húmeda les va a valer sitios donde puedan encontrar alimentación pero cuando ya están en el momento de la cría siempre van a ir a las orillitas o incluso en las islas en sitios un poco más protegidos o con determinada densidad de vegetación para que esté protegido el nido y luego la alimentación ahí la vemos ese pico curvo hacia arriba le sirve para para barrer el limo para barrer el fondo va moviéndole a la vez que con las patas al ir caminando va levantando un poco a los posibles insectos o invertebrados que pueda tener por allí pues va combinando ese movimiento con las patas con el movimiento horizontal del pico pues a modo de una guadaña como si fuera con una va barriendo esa superficie del fondo del limo y tiene mucha sensibilidad en el pico y en cuanto detecta algo sin necesidad de verlo lo cierra lo captura y lo puede ingerir este sería el segundo de los miembros de la familia recurve donde estarían aboceta y ciegoñuela y ya nos vamos a ir a la última familia que vamos a atacar que es mucho más amplia que es la familia escolopacidae y empezamos por este una de las limícolas más grandes más grandes que tenemos aquí en España o sea para ser limícola muy muy grandota es el zarapito real estamos hablando que pueden llegar a superar el metro de envergadura o sea que estamos ya en un animal contundente pactas muy muy largas cuello también largo y el pico es el proporcionalmente más largo en algunos sitios dicen que de todo de toda la bifauna a nivel mundial en otros sitios no sé si es hasta ese punto siempre en proporción o sea en cuanto a la proporción respecto al tamaño de su cuerpo pues como veis es enorme el plumaje ahí lo veis es súper chulo con esos tonos marrones ocres con el borde de las plumas muy muy marcadito las plumas se oscurecen en las alas hacia las puntas en vuelo lo vemos muy bien y como pasa también con algunas en lo que es la espalda tiene ese color blanco que cuando vuelan nos llama mucho la atención las partes inferiores muchísimo más blancas el dimorfismo sexual es muy poco apreciable en estas al final es por tamaño del pico entonces o los tienes justo al lado o la verdad es que es complicado ¿vale? ahí lo vemos en en fotografía ¿vale? de lado de frente también es invernante con una distribución bastante más amplia tanto en zonas costeras como en zonas interiores hay algunas zonas hay algunas citas de población sedentaria y citas de reproducción por aquí y bueno y a nivel de alimentación aunque no es exclusivo de alimentarse de invertebrados de insectos y demás también puede alimentarse de modo puntual de vegetación pero principalmente se alimenta de eso de pequeños crustáceos sobre todo insectos crustáceos moluscos que va que va encontrando pues mientras va pastando por decirlo de algún modo por esas zonas en las que habita aquí sí que vamos a ver ahora aunque no hablemos específicamente del con quien podríamos confundirle que es con este otro que es el zarapito trinador ¿vale? el zarapito trinador tiene menor distribución sobre todo lo vamos a encontrar en paso el tamaño general del cuerpo es ligeramente menor y el tamaño del pico es ligeramente menor si nos vamos hacia atrás yo creo que viendo las ilustraciones este da este aspecto más estilizado con sobre todo la proporción del pico es tremenda y aquí en el primo del zarapito real el trinador pues encontramos esos tamaños son más pequeños y en los colores yo creo que son más parduzcos o sea recuerdan no sé son un poco más discretos cambiamos nos vamos a la aguja la aguja colinegra en este caso ¿vale? tenemos también tamaño mediano más o menos bueno, mediano o grande también para ser una limícola nos pasa como en el como en el anterior el dimorfismo sexual solo lo vamos a encontrar en el pico en este caso en este caso el de la hembra es mayor que en el del macho y aquí vemos no sé si veis ahí el ratón esta que tenemos aquí es el plumaje que tiene en la época de reproducción y aquí es como lo pues como lo encontramos aquí normalmente que sería su plumaje en invierno ¿vale? porque es una especie invernante en su mayor en su mayor parte en vuelo también muy muy característico ¿vale? con esa el pico que va a llamar mucho la atención y esas franjas a lares blancas y también en la cola con esa esa doble coloración blanca y negra que nos va a ayudar mucho a distinguir ¿vale? la aguja coli negra aquí la vemos en fotos aquí vemos un bandito casi todas las limícolas son súper gregarias lo normal es que lo veamos en bandos más o menos numerosos a nivel de distribución bueno, como veis aquí sobre todo de nuevo zonas costeras pero también con alguna mancha en el interior pero bueno también aquí lo que os quería casi siempre como en otras charlas la distribución que ponemos son las que las que sacamos de los datos oficiales de cero ¿vale? porque al final son la entidad que hace los censos periódicos que determinan la población el estado de población y la distribución pero claro si nos fijamos aquí de todas estas que estamos hablando salvo el ostrero las hemos metido porque tenemos presencia en Ávila pero aquí se nos quedaría afuera y nosotros la hemos encontrado por aquí si nos vamos al siguiente diapo esta sería la lista de IBER al final IBER yo creo que hemos hablado alguna vez los que no lo conozcáis se actualiza permanentemente cualquier persona puede subir lo que encuentra pero siempre con el aval de los coordinadores de cada zona que tienen que ratificar esas citas entonces bueno pues como veis los patrones de distribución varían mucho de uno respecto a otro ¿con cuál nos quedamos? pues yo creo que yo me quedaría con este pero bueno el formal desde luego a nivel de datos del ministerio los datos que valen para reconocer la población o la distribución de una especie pues son esos otros que son más formales pero yo creo que esta herramienta es increíblemente buena pero como hemos empezado con los otros planitos pues seguimos con los otros mapas de distribución seguimos con ello ¿vale? y aquí bueno la que tenemos sería su prima con quien podríamos confundirlo que es con la aguja colipinta ¿vale? la colipinta es de mayor tamaño que la colinegra el plumaje es más rojizo las patas un poco más cortitas el pico también es un poco más corto y ligeramente curvado hacia arriba aunque igual ahí no se aprecia mucho y tiene una menor zona de distribución ¿vale? que son las dos agujas que podemos encontrar por aquí cambiamos de tercio vamos a por otro que es bueno uno de los más espectaculares sobre todo en algún momento del año estamos hablando del combatiente estilizado de así de aspecto muy muy alto tamaño mediano grande estamos hablando de más de medio metro de envergadura casi 60 centímetros ahora estamos viendo a los más grandotes luego iremos a los pequeñitos ¿vale? pero este tiene ya un tamaño considerable la parte dorsal las partes superiores de ese color marrón parduzco con las plumas horladas que cuando está posado se le ven bastante bien ese doble patrón en las en las cobertoras pero cuando aquí lo vemos en una foto bueno en vuelo también destaca esta especie de V que tiene en la en el obispillo en la colita ahí vemos una foto que sería fuera de la época de reproducción claro yo creo este es los relativamente fáciles de identificar podríamos confundirlo igual con algún archivebe más o menos por la morfología del cuerpo pero pero es fácil pero lo chulo del combatiente es esto este bicho es el mismo del que estábamos hablando antes cuando llega la época del cortejo la época de celo desarrollan estas golas es el conjunto de plumas alrededor del cuello penachos también en la cabeza incluso en la cara les salen como una especie de verruguitas rugosidades en el entorno de los ojos y de la narina y la verdad es que es un espectáculo y además el cortejo es muy chulo porque son combatientes porque combaten haciendo pues casi coreografías unos saltos agitando las alas una especie de movimientos la verdad es que es muy curioso no he traído ningún vídeo porque por no entretenerme mucho porque hay mucha especie que ver pero pero muy recomendable buscarlo en en youtube que seguro que lo encontráis y ya da mucho la atención a nivel de distribución es muy escasito vale también aquí vamos a lo delante es que una distribución más amplia que esto pero esta es la la parte formal lo vamos a encontrar en en invierno lo vamos a encontrar durante la invernada con mayor o menor intensidad y bueno pues a nivel siempre zonas bueno salvo los que os contemos luego que tienen algo especial si no nos detenemos en el hábitat es porque lo comparten todos vale el hábitat más prototípico así de de las limícolas se alimenta igual que el resto también sondeando el fondo en busca de invertebrados de pequeños insectos y demás cambiamos de nuevo y nos vamos ahora a los correlimos vamos a ver dos correlimos vale primero el correlimos menudo ya de los chiquititos que tenemos por aquí es de las limícolas más pequeñas que podemos encontrar en nuestro territorio y ahí lo veis también aquí no es no es una no es un dimorfismo sexual ni nada por el estilo sino que es el plumaje en época de reproducción y fuera de esa época con esos tonos pardos en la foto lo vamos a ver bien vale muy llamativos esos colores que bueno nos destacan un poco más y la parte ventral la parte inferior muy muy blanquita y en invierno que es cuando lo podemos ver aquí pues de ese tono mucho más más grisáceo vale cuando están en vuelos en el no creo que no tengo fotos en vuelo pero bueno aparte de eso tiene una especie de uve blanca en el en el manto que que también nos ayuda a distinguirlo pero sobre todo ese tamaño es chiquitín invernante cuando viene aquí el hábitat es muy variado cualquier zona húmeda tanto zonas acuáticas como zonas con influencia húmeda como prados encharcados y demás pues van a ser sitios donde lo vamos a poder encontrar se alimenta de invertebrados acuáticos y la posible confusión pues sería con otros correnimos este otro que os traemos aquí que es el correnimos común pues ahí lo vemos aunque sí que se aprecian diferencias aquí tenemos al individuo en el momento de máximo esplendor de su plumaje vale con esa mancha negra tan grande en el en el vientre el plumaje más pardito en la zona dorsal las partes inferiores quitando esa mancha por mucho más claras luego ese plumaje cuando está fuera de esta época se pone un poco más discreto aquí también el diseño que tiene facial si lo podemos ver de cerca también nos va a ayudar a identificar lo vemos aquí en una foto vale haciendo haciendo el limícola corriendo por zonas de muy poca superficie en busca de alimento esto sería en la época nupcial y aquí lo tenemos en la época invernal que es cuando nos visitan por aquí vale son invernantes y luego hay mucho movimiento en migración distribución costera principalmente pero también lo podemos encontrar en el interior de acuerdo y la alimentación bueno pues igual que el resto estos son muy chulos porque a la hora de alimentarse persiguen en zonas de playa recuerdo el ver grandes bandos sobre todo en la zona sur en Doñana bandos muy muy numerosos seguro que lo habéis visto corriendo casi al compás de las olas vale si la ola va subiendo tienes a todo el bando que se va desplazando para arriba cuando va bajando se desplazan para abajo y durante esos movimientos se están alimentando se comiendo pequeños insectos a los que persigue y aquí tenemos la comparativa el tamaño al encajarlo en la foto me he dado cuenta después para meter los dos en la foto he reducido el tamaño del archivo original y no los he puesto en el mismo tamaño vale aquí parece que es más grande el menudo que el común cuando realmente es al revés pero bueno un poquito para ver el aspecto vale para ver las diferencias sobre todo en estos en época de verano va a ser por la mancha esta que tiene la barriga que luego la tiene pero mucho más discreta o sea que a nivel de diferenciarlos pues bueno por tener ahí un ejemplo de los dos juntitos nos vamos a otra una de las más chulas y de las más raras también sobre todo en sus patrones reproductivos porque esta decía Nacho antes no me acuerdo de la cifra pero de comparando la cantidad tan grande de limícolas que teníamos que pasan por España en algún momento por la península con las que se reproducen pues hay muy pocas que se reproduzcan aquí y esta es una de ellas y encima en dos puntos muy muy concretos uno de ellos pues muy cerquita de la provincia de Ávila estamos hablando de la gachadiza la gachadiza común el definir su plumaje bueno pues ahí lo veis tiene un patrón súper chulo con esas plumas del dorso con esa coloración tan compleja y esas líneas blancas del borde de las plumas que luego forman esos patrones tan bonitos durante el vuelo aquí lo tenemos en foto más rechonchita el cuello no tan estilizado como en otras limícolas las patas más cortitas pero el pico enorme súper largo y la verdad es que llama ya mucho la atención y luego en cuanto al hábitat que ocupa aunque siempre está vinculada a zonas húmedas pero lo bueno es un poco más terrestre quiero decir una zona de turbera como nos pasa aquí o una zona de prados inundados también le puede servir incluso para la reproducción aquí tenemos el mapa de distribución en invierno prácticamente por toda la península pudiendo ocupar una variedad enorme de zonas húmedas pero en verano sobre todo en las zonas en las que cría que yo os digo que es un poquito en la provincia de Ávila y un poquito en la provincia de Pontevedra pues ahí sí que busca zonas de media montaña zonas serranas por encima o en torno a los 1500 metros de altitud turberas de estos prados que están permanentemente inundados en las zonas montañosas pues son las zonas que le gustan así que bueno tiene un patrón de comportamiento un poco distinto igual que le pasa a esta otra que es con quien podríamos confundirla que es la becada o chocha perdiz la becada de toda la vida también de ese aspecto rechonchete con muy poco cuello así como si pues prácticamente como si no lo tuviera con un patrón también muy muy pardito aquí si lo veis en el dibujo fijaos sobre lo que lo que está dibujada sobre hojas de roble es una especie forestal le gustan mucho los bosques húmedos los bosques de planifolias los bosques de alledos de robledales zonas en las que esté bueno pues eso que tengan que esté siempre fresca además es muy terrestre no le gusta mucho volar si se siente amenazada va a huir por el suelo en un primer momento o podrá hacer esto también tiene un plumaje pues muy mimético que le va a ayudar mucho a camuflarse en distintas zonas ¿vale? esta también es de las que crían aquí en la península aquí tenemos el mapa de distribución ¿vale? con esas zonas de más de influencia atlántica de esos bosques más más frescos y más húmedos en los que va en los que va a encontrar sitio para criar y bueno y en invierno con una distribución muchísimo más amplia ¿vale? se alimenta también eso a nivel de se alimenta de invertebrados en este caso no en el limo sino en el bosque por el suelo del bosque entre la hojarasca o entre los herbazales pues va aplicando más o menos la misma técnica el pico es súper sensible tiene pequeñas terminaciones que le ayudan que cuando detecta aunque no lo vea algún potencial alimento pues lo captura y luego lo ingiere ¿vale? entonces entre la becada y la agachadiza bueno pues podrían también dar pie a confusiones no he metido diapodestas en las que están las dos pero si las vemos yo creo que sí que podemos apreciar las diferencias ¿vale? esta sería la becada y aquí la agachadiza el patrón de la cabeza de la agachadiza es súper marcado para poder diferenciarlo donde la becada es un poco más discreto bueno pues nos vamos a los siguientes que son los archivebes ¿vale? vamos a hablar del claro y el común más grandotes más estilizados antes hablábamos cuando hablábamos del combatiente decíamos que podríamos confundirlo un poco con estos son así estilizaditos pico alargado pico fino patas largas y en este caso el archivebe claro pues bueno así aquí le ves con estos colores tan discretitos grisáceos en vuelo esta marca que tiene aquí en el dorso también es importante la parte ventral muy muy clara ¿vale? ahí lo tenemos lo tenemos en fotos vale lo veis viendo que bueno más o menos profundo a nivel de de movimientos y que es verdad estuve buscando y no encontré un esquema que hablaba de cómo se repartían las zonas de alimentación las distintas limícolas que lógicamente va muy relacionado con el tamaño de sus patas y de sus picos vale pues este archivebe claro en invierno y sobre todo durante el paso migratorio lo vamos a encontrar por aquí durante época de cría leía que es súper exigente o sea necesita bordes de bosque o zonas esteparias con condiciones muy muy determinadas siempre cerca de masas de agua y demás en invierno o durante el paso migratorio que así lo vamos a poder encontrar en cualquier medio lógicamente para alimentarse cerca de zonas húmedas pero vamos prácticamente en cualquier sitio lo podríamos encontrar y aquí os presento a su primo el archivebe común vale lo vemos de colores un poco más oscuros mucho más pardos llama mucho la atención el pico y las patas con esos colores anaranjados aunque la parte terminal del pico sea más oscura sea negra ese pequeño patrón en la cabeza sobre todo alrededor del ojo que es muy visible cuando cuando nos lo encontramos vale ahí tenemos la foto la foto posada y la foto en vuelo vale este es es bastante más común en época de migración vale como invernante es un poco más escaso pero también en algunas zonas es sedentario de los pocos limícolas en los que vamos a vamos a encontrar aquí zonas de reproducción como veis bastante repartido y aquí pues la comparativa de los dos aunque los dos sean archivebes yo creo que es relativamente fácil el poder distinguirlos vale y por último nos vamos al último bloque que serían los andarríos ya con estos tres últimos acabamos andarríos grande andarríos bastardo y andarríos chico aquí le tenemos también es de las limícolas medianas pequeñas en este caso que es el grande el grande de nombre y el grande de tamaño de los tres supera el medio metro envergadura o sea que ya tiene su tamaño ese patrón de la parte superior muy muy oscura que contrasta mucho con la parte inferior clara en vuelo esas franjas de la cola nos van a ayudar mucho a identificarlo vale y si lo vemos en foto pues ahí tenemos a un ejemplar vale ahí tenemos a otro en cualquier tipo de superficies acuáticas lo vamos a encontrar y también sobre todo en invernada muy abundante con unas zonas muy amplias de distribución y sobre todo durante la época de migración lo que pasa es que el periodo durante el que le podemos ver a lo largo del año es bastante amplio porque su paso como que comprende muchos meses podemos empezar a ver los primeros muy muy prontito y durante varios meses el poder estar contemplando individuos que están en paso así que se les puede hacer observaciones durante un periodo amplio del año vale este primero tan oscurito el andarríos grande este segundo que tenemos aquí es el andarríos bastardo vale el plumaje también pardo no tan oscuro como en el anterior con las plumas horladas en blanco que cuando despliega las alas pues conforman estas pequeñas franjas vale que son bastante ayudan bastante para la identificación las manchitas estas franjas de la cara la zona del obispillo y la cola con ese patrón también nos va a ayudar vale le vemos las patas cuando vuela bueno pequeñas pautas para poder distinguirlos vale ahí vemos un par de ejemplares con este con este también me ha resultado curioso a la hora de buscar el mapa de distribución mirad lo que aparecía vale así que esto es lo que nos aparece en los documentos oficiales por decirlo de algún modo si nos vamos a ir a ver encontramos que prácticamente en toda España hay citas de presencia de andarríos bastardo y el último andarríos que tenemos sería el andarríos chico vale es el más pequeño de todos los andarríos con ese plumaje que esta zona blanquita que entra por aquí desde desde la parte del vientre del pecho más bien hacia el hombro como que delimita un poco el ala nos ayuda bastante a identificar hombre también su tamaño este por ejemplo a nivel de envergadura es la mitad que el andarrío es grande vale a nivel de tamaño 30 centímetros de envergadura 20 centímetros de longitud o sea es un pajarillo pequeño cuando vuela como veis aquí no le vemos las patas que en otros sí que las veíamos y aquí vamos a poner las fotos vale sobre todo esta mancha como os decía que entréis la que nos va a ayudar un poquito a identificar eso y el tamaño también es de las que de las poquitas que se reproducen aquí en nuestro territorio con una zona muy muy amplia además bueno pues ríos arroyos cualquier masa de agua le va a valer sobre todo en la zona para la época de cría siempre que tenga orillas o zonas de sedimentos o esas pequeñas islitas arenosas que ahí es donde va a hacer su nido hace una pequeña excavación muy muy pequeña pero que en este caso sí que la forra otras especies vinculadas a las zonas costeras o a las zonas acuáticas como los chorritos y demás simplemente por lo decirlo bruscamente dan dos patadas al suelo y ponen los huevos este da esas dos patadas hace ese pequeño cuenquito pero lo forra la pequeña le aporta le aporta algo de material vale y aquí por último bueno pues está para hacer la comparativa también no os fíes mucho de los tamaños porque la reducción o la ampliación ha sido para que cupiera en la en la diapositiva pero aquí tendríamos al grande aquí al bastardo y aquí al chico entonces bueno yo creo que los patrones de estos dos que de tamaño podrían ser un poquito más similares aunque el bastardo es algo más pequeño lo vamos a distinguir por el color tan oscuro que tiene el grande el bastardo es un color pardo más claro esas franjas que tiene en la cola también nos van a ayudar y el andarrio chico muchísimo más chiquitín no se le observan las patas vale y de ese color uniforme por arriba y pues no sé si le he echado mucho tiempo o poco quería ir más o menos rapidillo pero bueno este es un poco el repaso a estas 15 especies de estas 3 familias de limícolas que queríamos compartir con vosotros así que Nacho todo tuyo para el remate pues fíjate como para haber hablado de todas nos quedan chorlitos chorlitejos nos quedan algunos de esta familia bueno pero para una visión general pues bien bueno pues vamos a pasar al último a la última parte del zoom donde voy a hablar de algunas curiosidades genialidades pocas cositas vale y bueno pues voy a compartir pantalla voy a salir de aquí bueno pues uno de los de las cosas más importantes que involucran a gran parte de los de los limícolas es que son unas de las especies migradoras por antonomasia algunos de ellos por ejemplo este que tenéis aquí el correlimus gordo en el lo tenemos tanto en en el continente europeo y africano como en el continente americano y fijaos que migración hace que va desde las zonas más septentrionales de de Canadá Alaska hasta las las zonas antárticas entre medias lo que veis en esta infografía como verdes son los lugares donde se les ve en migración arriba en color rojillo es donde cría y abajo esa pequeña zona de ahí es donde pasan el invierno cuando ya no están cuando han acabado la migración todos los años esta especie se hace 16.000 kilómetros hacia abajo desde donde cría hasta donde pasa el invierno y después vuelve a hacerse otros 16.000 kilómetros en dirección norte desde donde ha pasado el invierno hasta donde cría es decir que se mete al año 32.000 kilómetros solo para criar y pasar el invierno no es el récord absoluto porque a lo mejor la mayor distancia la cubre el serrán ártico también es de la especie de cráneo que se va desde el ártico hasta el antártico pero bueno esto es una es una barbaridad puede hacer vuelos seguidos de 2-3 días esta especie pero como veis su área de descanso es muy amplia sin embargo la palma yo creo de vuelo o de récord de migración pues es la aguja colipinta en este caso hay varias razas varias subespecies de agujas colipintas desde las que crían pues todo el norte veis la zona roja son las áreas de cría las zonas en azul son las áreas de invernada bueno la aguja colipinta por ejemplo la subespecie baurei que es la que cría por así decirlo en la zona más oriental de su distribución pues va desde las costas de Alaska hasta Nueva Zelanda que son unos 12.000 kilómetros sin escalas la hace por el mar es decir que hay agujas que durante 8 días vuelan y vuelan sin parar para ir de su punto de cría a su punto de invernada las que están esas subespecies las que pasan las agujas colipintas que pasan por España no hacen tanto es decir como veis tienen una ruta migratoria que no les lleva por todo el mar sí que es cierto que cruzan el Báltico cruzan el mar del norte cruzan parte del océano atlántico pero van parando en muchas zonas de costa y de hecho el descenso hacia las zonas de África del Sur de nuestra raza nuestra subespecie la lapónica lapónica lo hacen parando varias veces en la costa pero aún así este vuelo a lo mejor se lo hacen en 2, 3, 4 semanas con unas pocas escalas por eso nosotros durante algún momento en algún momento del año las podemos ver aquí en el interior pero pues durante unos pocos días no se van a quedar porque van a seguir bajando pero fijaos el vuelo increíble de 12.000 kilómetros que es un récord de la aguja colipinta para ir desde Alaska a Nueva Zelanda ¿cómo hacen esto las aves limítolas? pues bueno tienen una serie de adaptaciones las he resumido aquí en este esquema veréis por una parte antes de empezar el vuelo migratorio ya sea el pre-nuncial o el post-nuncial es decir antes o después de haber criado lo que hacen es aumentar sus reservas en este caso reservas de grasa muchas de estas especies se ha descubierto que depende mucho de la cantidad de cangrejos que se coman parece ser que los cangrejos especialmente las hembras que están cargadas con huevas les aportan una cantidad de grasa una cantidad de energía increíble es decir que tienen que buscar muchos crustáceos para alimentarse además curiosamente mucho de la alimentación lo desvían para aumentar la masa de la musculatura pectoral porque es la que van a necesitar para emprender ese largo viaje de miles de kilómetros al mismo tiempo también aumenta la capacidad cardíaca tanto en la masa muscular como en la capacidad de bombeo de sangre y aumenta igualmente la capacidad pulmonar y probablemente aumente también el hematopito es decir número de glóbulos rojos en sangre para poder acumular más oxígeno por otra parte sufren una hipotrofia del hígado como no se van a alimentar durante 8 9 días van a estar solo volando y volando no van a tener que utilizar el hígado como desintoxicador con lo cual el hígado antes de salir se reduce hay una disminución de los músculos de las patas en masa muscular porque es un peso extra que no necesitan porque no van a caminar durante varios días y por último prácticamente el estómago el sistema digestivo se reduce a lo máximo porque realmente como no se van a alimentar no tienen que utilizarlo todas estas adaptaciones fisiológicas que parecen un poco increíbles son las que realizan para emprender esos vuelos migratorios además bueno hay una fíjate hemos coincidido con este hay una característica que el grupo de las aves limícolas a veces es muy complejo de identificar porque aparte de que hay algunas especies sobre todo los corrilimos unos se parecen a otros los encontramos en plumajes muy variados ¿a qué se debe esto? como son especies que tienen que realizar grandes desplazamientos migratorios tienen una estrategia de muda un poco diferente van a tener una muda completa antes de empezar el viaje y luego van a tener donde hayan llegado una pluma parcial la completa quiere decir que cambian todas las plumas del cuerpo incluidas las de vuelo y la parcial que es la segunda pluma que ya tienen en sus lugares de descanso solo involucra a las plumas de contorno las plumas del cuerpo pero no a las de las alas y la cola ¿qué ocurre? que a veces esa muda la van espaciando en las paradas de descanso desde su punto de cría hasta su punto final de invernada entonces cuando nosotros las vemos vemos aves que presentan plumajes muy variados y algunas que han cambiado completamente el plumaje otras que están a medio camino están las aves jóvenes con lo cual tenemos aves casi en plumaje de reproducción aves casi en plumaje de fuera de reproducción aves a medias aves jóvenes con lo cual a veces tenemos un lío para diferenciarlas además curiosamente las aves jóvenes tardan más en hacer la migración que las aves adultas con lo cual lo primero que pasa son adultas y luego empezamos a ver grupos de aves jóvenes bueno pues esta es una estrategia que tienen para su movimiento doble muda primero completa y luego parcial y una asincronía en la muda en la migración donde los primeros las aves adultas llegan antes a los lugares de descanso y de pasar el invierno ¿qué más? pues bueno otra característica curiosa de todo el grupo en este caso aquí he escogido chorritejo y un alcaudón es que para su tamaño aquí estoy comparando dos especies que por ejemplo pueden criar en el valle en Tietar puntitas de hecho el chorritejo chico ha criado en las orillas del Tietar algunos años el alcaudón común lo tenemos al lado prácticamente como veis las dimensiones es un poquito más largo el alcaudón pero porque tiene la cola más larga pero pesan más o menos lo mismo estarán alrededor de 45 o 50 gramos y sin embargo está la escala ¿veis los huevos? pues los huevos de las aves limícolas tienden a ser bastante más grandes que los huevos de las aves no limícolas que se podrían comparar en tamaño bueno esto tiene una explicación es que las aves limícolas tienen pollos ni bifugos son esos que salen y nada más salir ya pueden valerse por sí mismos ya andan ya corretean y tal vienen con plumón con lo cual necesitan por así decirlo un envoltorio mayor y un periodo de incubación más largo si veis el chorritejo tiene que incubar sus huevos durante 24 días y sin embargo el alcaudón común pues lo va a hacer solo sobre 16 días esto que supone que la mayoría de las veces las aves limícolas solo pueden sacar adelante una pollada es decir no van a poner más de una vez y sin embargo las aves por ejemplo en este caso los pasos uniformes pueden poner dos incluso tres veces durante la estación de cría además existe una altísima mortalidad de los pollos es decir que el porcentaje de éxito de las crías es muy pequeño muchos de los huevos no salen adelante muchas veces son depredados incluso cuando salen las crías muchas de ellas también son depredadas con lo cual tienen un índice de productividad muy muy escaso eso lo sufren con que tienen una longevidad es decir una prevalencia como adultos muy grande la mayoría de las aves limícolas que se han podido recuperar después de ser anilladas y tal en muchos casos superan los 15, 20 20 y tantos años es decir que son muy longevas es decir una vez que llegan adultos esa vida de largo de viajes pues no les pasa factura sino que al contrario son más resistentes y luego por último la forma del huevo como veis es un poco diferente en general tienden a ser lo que se llama piriformes en forma de pera los huevos de las aves limícolas en contra los huevos de las aves que ponen en los nidos en los árboles o hacen nidos tienden a ser ovalados aunque la coloración sea crítica en los casos pero veis que la forma es diferente tiene que ver con que las aves que ponen los huevos en el suelo tienen que poner huevos que no rueden mucho sino que solo rueden sobre un polo para que no se desplacen demasiado de la zona donde han puesto los huevos que ya sabéis que prácticamente es una pequeña depresión y hace poco leí o he visto documentación que esta forma piriforme se da en las aves es que vuelan mucho y vuelan con rapidez porque parece ser que cuando las hembras están con el huevo en el ovario y tienen que volar esta forma les facilita o les impide menos la función del vuelo rápido y potente que tienen por último si comparamos una ave limícola con una de su mismo tamaño por ejemplo un pase deforme veis que la envergadura es mucho mayor para un ave del mismo tamaño 45 centímetros en el caso del chorritejo chico y 28 centímetros en el caso del alcaudón eso habla de qué tipo de migraciones hace cada uno siendo el alcaudón migrador es simplemente un alcaudón migrador de mucha menos distancia que la por ejemplo la que hace el chorritejo chico bueno eso por comentaros estas características comunes a prácticamente todo el grupo y luego bueno la huella cultural bueno aquí veis lo que os decía pollos nidífugos de las limícolas yo creo que podríais incluso reconocer algunos no sé si la veis bien pero por ejemplo aquí hay una canastera esto es un alcaudón esto es un chorritejo esto seguro que es una aboceta esto puede ser una cigüeñuela bueno aquí que hay andarríos este probablemente sea el de una casi estoy seguro que es de una alegría bueno pues esa calcestia que os decía pollos nidífugos bueno hay una huella cultural enorme en el continente americano es decir se celebra han estado viendo pero festival de aves playeras como lo llaman ellos en todas partes tanto en Alaska también en Estados Unidos pero fijaos que hay un montón en muchos países de centro y de Sudamérica parece muy interesante recopilado pero había muchas más festival de las aves playeras aquí tenéis otros dos eventos más Copper River Delta en yo creo que es Alaska en San Antonio bueno y además se celebra todos los años desde hace poco el día de las aves playeras de hecho bueno de las aves playeras en nuestro caso sería las aves limícolas o de los shorebirds en inglés también los llaman baleadores el primero se celebró en 6 de septiembre de 2014 y se ha ido celebrando en estas fechas pues hasta este año de hecho este año en 2021 también se ha celebrado el día 6 de septiembre y bueno aquí he recogido un cartelito de algunas campañas que se hacen para promocionar ese día que dice por ejemplo ahí tenéis un chorritejo dice que el descenso poblacional de los limícolas ha sido de un 50% en los últimos años debido a nuestra presión y al cambio climático un 50% en muy poco tiempo es una barbaridad es uno de los grupos que yo creo están más afectados y que están en un peligro más crítico ¿qué se hace el día internacional? pues se hacen tres cosas que yo sepa aparte de celebrar el día internacional durante una semana ¿veis? del 1 al 7 de septiembre se hacen censos es decir la gente en plataformas como Iber y yo sé que hay gente aquí muy muy metida en el tema que seguramente habéis subido listas estos días y habéis estado al tanto de los que estéis aquí que además os gusta mucho este grupo pues del 1 al 7 de septiembre este año tuvimos oportunidad de subir censos de aves limícolas a plataformas internacionales ¿no? ¿qué más se hace? pues esta cosa yo no la sabía pero me ha parecido muy interesante que se hace pues subir sketches subir bocetos de aves limícolas que se cogen el día 6 de de septiembre ¿no? aquí tenéis un ejemplo que he encontrado en redes son de ilustradores americanos aquí veis unos ostreros unas aves frías muy bonito este también parece un chavitejo y nosotros bueno este es de John Wood Gloves que hace libros que a lo mejor tenéis algunos para aprender a dibujar aquí es otro de los de los bocetos y este por ejemplo lo he traído porque nuestro yo creo que nuestro ilustrador por antonomasia de de aves limícolas es José Antonio Sencianes que le conocéis y yo creo que todos los años del 2014 sube unos cuantos bocetos hechos en Doñana en directo de aves limícolas ¿no? veis que preciosidad también José Arcas aquí tenéis un un boceto de me parece si no vamos si no estoy equivocado que debe ser un 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 ácido de claro yo creo y esto que me va a unir con lo siguiente otro de los boceteadores por así decirlo es un húngaro que se ha pillado con Kai tiene una página salvage con Kai si queréis buscarla que en este caso pues mirad en el 2012 hizo este este boceto de este ave que a lo mejor lo conocéis que es el el correlimos cuchareta esa es la traducción ¿no? el correlimos cuchareta fue y esto es lo siguiente que se hace todos los años que se celebra el día de las aves se hace una votación para escoger al limícolar el primer año el 2014 se escogió al correlimos cuchareta que es un ave como muchos de estos que está en peligro de extinción que suele criar en la zona del norte de Asia Rusia también y que va bajando por toda la costa este del océano índico y en sus lugares tradicionales de cría de descanso y de reposo invernal pues le han construido apartamentos han desecado las charcas y se lo están cargando en algunos sitios para comérselo bueno el descenso de este limícola es gravísimo está prácticamente en peligro de extinción como otras tantas también he encontrado que hay una página que hace un concurso de dibujo de limícolas con carteles para escolares este es australiano y bueno he encontrado estos había más cartelitos pero subo esto porque me ha parecido muy bonitos hechos por chavales de entre 8 y 10 años bueno este es una pasada ese reflejo de los trenos me parece muy bonito y este juego para un chaval de 8 o 10 años me parece un dibujo estupendo me parece un correlivo de algún tipo aunque dice los spins son las agujas y aquí tenéis otro en este caso el pues el chorlito cabecinegro pero que bueno que son de la zona australiana por último un poco de etimología los nombres los nombres de las aves limícolas pues a veces son muy curiosos en este caso el combatiente que tenéis aquí pues nosotros lo llamamos combatiente porque por esos hábitos que tienen los machos en sus legs en sus zonas de cría de hacer combates rituales danzas y tal pero el sombre latino filomachos pugnax es las dos quiere decir combatiente combatiente escolopas rusticola la becada escolopas quiere decir de pico largo el sarapito vaya nombre raro sarapico pues viene de zapapico parece ser esa especie de herramienta con el pico curvo que tenemos no se sabe muy bien el origen lo que sí se cree que es su nombre científico numenius numenius quiere decir luna nueva y luna nueva a lo mejor hace alusión a la curvatura al aspecto que tiene el pico recurvirostra a boseta a boseta pues yo he mirado por ahí parece ser que es el nombre científico antiguo que se daba a estas aves en en venecia pero en algún sitio visto que a boseta venía de abogado porque en una época los abogados iban de blanco y negro y muy elegantes bueno luego hay nombres como la ave fría que hace claramente alusión el nombre vernáculo pues a la época en que las vemos y un nombre curioso los archivebes parece ser que archivebe es un nombre onomatopélico y hace alusión al grito del del ave en realidad los llaman chivebes en algún sitio y muchas veces cuando el ave sale volando hace un chivebe una nota trisilábica aguda que pueda recordar andarrios pues bueno andarrios está claro en nuestro caso como los llamamos los ingleses los llaman shanks shanks es como patas zancos y los franceses los llaman chevalier caballeros porque parece ser que andan de una manera pues muy curiosa las agujas está claro porque hace alusión a ese pico largo igual que correlimos que en nuestro caso pues hace alusión a que se mueven por las zonas del hilo y por último pues tendríamos la agachadiza en este caso es por su hábito de permanecer agachada hasta que casi estás encima de ella y levanta el nuevo el vuelo su nombre científico gallinago hace alusión a que se parece un poco a una gallina y su nombre inglés con esto acabo aunque podría estar una hora más con estas cosas snipe es curioso porque snipe es un francotirador un sniper snipe es como estar agachado y disparar bueno pues eso como vamos a tener otro día de limícolas ya me he dejado muchas historias y muchas cosillas para contar en otro caso y aquí lo dejamos supongo que a lo mejor tenéis algunas preguntas y estaremos encantados o que nos comentéis cosas de compartir todo vuestro acordaos de activar el micrófono antes de preguntar ha quedado todo súper claro hola yo soy María Jesús muchas gracias que estamos muy emocionados de escucharos y alucinados de todo lo que nos contáis quería preguntaros cuando hacen la migración las agujas y empiezan todo ese proceso de reducción de hígado de tal de cual lo hacen con otras aves van todas a la vez se ponen de acuerdo o sea como como migran migran también en grupos y no sé o sea como saben cuando empiezan y cuando tienen que salir y están todas preparadas para hacer la vida vale pues pues gracias hombre yo me imagino estas aves llevan haciendo esto desde hace muchos miles de años y entonces el desencadenante de la migración es el fotoperiodo este es el problema que están teniendo ahora que el fotoperiodo es inmutable por así decirlo pero las condiciones climáticas van cambiando entonces ellas hacían coincidir o la evolución ha hecho coincidir el fotoperiodo con los momentos en que en la zona donde se se han apareado hay una explosión al final de la época de cría del alimento que ellos necesitan para coger energía y migrar y saben que cuando van a llegar a sus zonas de descanso van a encontrar otra eclosión otra explosión de los recursos alimenticios ahora puede estar habiendo un desfase entre ambas cosas y eso puede estar llevando al declive de estas aves como otras tantas son muy gregarias con lo cual estos movimientos los van a hacer en grupo pero ya te digo que se suelen adelantar como os dije los adultos a los jóvenes los adultos hacen este proceso más rápido se alimentan más rápidamente o cogen peso más rápidamente o hacen este cambio fisiológico más rápido y salen por término medio quizás una semana o dos antes que los jóvenes que se quedan todavía retrasados en la zona donde nacieron de hacer la migración pero siempre en grupos más o menos grandes yo me imagino que estas que hacen la travesía enorme desde Alaska hasta Nueva Zelanda estas agujas lo harán en grandes grupos casi con toda seguridad pero vamos hasta ahí seguro que pites además no, no, poco más o alguien de los que estáis ahí yo creo que hay aspectos aquí y no sé si te he respondido María pues sí perfectamente me vale muchas gracias 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 bueno chicos pues nada no es obligatorio el echar aquí un buen rato pero que nada cualquier cosilla aquí estamos y si no pues pues hasta la próxima esto todavía continúa el mundo de las limíclas como decía Nacho antes es apasionante es enorme y tiene su puntito complicado así que nada luego os hemos dado una aproximación pequeña pero esto como se aprende es bicheando por el campo nos habéis dado tanta información que nos hemos quedado sin palabras hay que procesar tanto muy bien la charla como siempre muchas gracias y las ilustraciones también muy bonitas y eso de las acuarelas y todo eso que has puesto al final es muy interesante también a echarle un vistazo buscar del día de las aves limícolas y sobre todo bueno si entráis en el blog de esenciales que os decía para a mí las acuarelas más bonitas más que más me transmiten porque además están hechas ahí directamente de limícolas sin desmedecer a otros compañeros pero me parecen una preciosidad las que hace esencial las que hace José Arcas también pues bueno como estoy yo aquí en plan comentar que estoy estamos Pablo y yo en en Almería en en la zona de Bea muy cerca del salar de los bueno al lado del salar de los caños de hecho yo me voy con mis prismáticos y con la guía de Ávila todas las tardes para echar un ojo y a ver si adivino bueno es alguno de los de las aves que hay y la verdad es que pues eso correlimos chorlitejos taravillas también he visto un montón luego también flamencos rosas garzas garza real garza la garza real es la gris esa que es gris que tiene como una coleta atrás pues también de esas agocetas gallinetas las gallinetas son esas que tienen los dedos muy largos de color verde con el pico rojo y amarillo y el y el culito blanco y el culo blanco justo bueno pues aquí vamos la bomba lo que pasa es que hago las fotos agrando y me pongo a tratar de ver y me pillo la guía y con los dibujos puestos pues bueno más o menos identifico algunas pero a ver me da corte mandarlas por el grupo porque como los botones que manda la peña pues como para mandar yo así una bola de color gris con cinco pero bueno algún día mandaré alguna pero sí la verdad es que estoy muy ilusionada ya habéis metido el gusanillo en el cuerpo que bien que maravilla y que no te dé corte de verdad ya pues os mandaré os mandaré un vídeo ha sido curioso porque vi una pareja de patos que estaban la o sea el macho y la hembra no sé si era un cortejo o qué era pero estaban como dando círculos levantando la cabeza la levantaban la metían hacían círculo todo el rato los dos uno sobre otro bueno estaban haciendo unas cosas no sé muy raras no sé tendré que averiguar antes de mandar nada voy a averiguar a ver si me entero de algo pero sí son comportamientos curiosos porque como tienes tiempo y estás ahí y ves uno ves otro pues los puedes las que los puedes observar y mola qué guay de estas especies que nos habéis hablado hay algunas por la zona del oso en las lagunitas estas con las brullas y demás sí sí de hecho es una de las mejores zonas para ver limícolas ahora en invierno aquí en Ávila es lo que hablamos que al final aunque parece que la distribución está muy marcada en determinados puntos pero sobre todo en la invernada más en el paso pero en la invernada cualquier pequeña masita de agua les puede venir bien y el oso es un vergel para las limícolas la verdad es que eso no yo creo que aquí en Ávila en Ávila provincia de los sitios con más diversidad limícolas yo recuerdo cuando yo empecé por aquí en Ávila con el pajareo que me iba con me llevaba Juan Recuerbo creo que anda por ahí al azul de Río Lobos que en su día también era un puntazo después ya lo lo que pasa que eso es provincia de Salamanca pero aquí en Ávila casi en cualquier lavajito se pueden ver cosillas pero sí las lagunas del oso el azul de Río Lobos y luego la zona del Tietan el Rosalito y demás cualquier manchita de agua para ver la invernada es un muy buen punto porque las aves frías sí que se ven más por la estepa pero las otras me imagino que necesitan lagunillas de estas que hemos hablado hoy salvo la gachadiza y la becada el resto están muy vinculadas incluso durante el invierno a zonas a zonas húmedas Pipe perdona soy Jorge es comentarle a esta chica que acaba de hablar que ahora mismo por ejemplo hay tres trapitos reales en la laguna del oso llevan como 10 días y eso que has hablado que es uno de los más bonitos más grandes y demás pues es que ahora justo con las luchas están por ahí tres trapitos reales así que buen momento para verlos que además aquí en Ávila pues siempre es un gusto verlos gracias Jorge muchas gracias Jorge nosotros os dejamos chicos adiós muchas gracias chao Jorge hasta luego adiós bueno chicos pues nada que que poquito más os emplazamos ya para la siguiente nosotros queríamos despedirnos también en familia hemos estado aquí cerrando y viendo pero tómate me falta alguien me falta Elena pero es que está por aquí escondida y ya nos vamos a acostar nos ha encantado la charla muchas gracias buenas noches chicos venga Elena chao mate adiós muy bien pues nada lo que os decía en diciembre el 16 jueves también a las 8 hablaremos de necrófagas así que estáis todos invitados a compartir un ratito que estás estos bichos son bien chulos y y nada una vez más muchísimas gracias la verdad es que para nosotros es una auténtica suerte y un lujazo el el encontraros ahí al otro lado que es lo que creo que es el sentido de esto muchas gracias a vosotros nada cuidado mucho para seguir cuidándose eso pasando bien y cuidadito un abrazo un abrazo gracias un abrazo gracias hasta luego adiós adiós hasta luego chicos chao gracias muchas gracias gracias hasta luego muy bien bueno pues yo creo que ya cortamos y y nada en un mesecito hablamos de carroñeras muy bien corto grabación por aquí gracias gracias Gracias.